Entre dos amaneceres es el debut en el largo del turco Selman Nakar, un cineasta formado en Nueva York, que en 2020 ganó con este proyecto el Work in Progress Europa en el Festival de San Sebastián. Un premio para proyectos en proceso de realización que les otorga ayudas en la postproducción y la distribución en España. El resultado, desde luego, responde a las expectativas. Nakar nos presenta a Kadir, el hermano menor del director de una fábrica textil, cuya vida se desmorona en un espacio de tiempo brevísimo. El que discurre entre dos amaneceres. Kadir está viviendo su propia comedia romántica. Es un joven empresario de éxito. Su familia tiene dinero. Y está enamorado de una mujer que le ama también. Pero de la noche a la mañana, su vida se convierte en una tragedia existencial agónica, en la que todos sus principios y todo en lo que ha creído se desmorona progresivamente. El detonante, un accidente de uno de los trabajadores de la fábrica familiar. Entre dos amaneceres evoca el cine de Asgar Farhadi. La realización es sobria y la narración elocuente y contenida, desplegando un catálogo de actitudes morales en las que confrontan ética y deshonestidad, lo que debiera ser y lo que es. Nakar no imparte doctrina. Expone una situación y deja que el espectador saque sus propias conclusiones. Algo que no resulta difícil. Porque la lucha entre los poderosos y los humildes es la historia de la humanidad. El aprendizaje al que se ve forzado Kadir durante ese breve espacio de tiempo vale por toda una vida.